Música Baby Desde días que me voy Quince que le mi soy Cose que me hace ese amor A mí nunca esquece de vos Dándole a ver los mensajes de amor Só para un poco de agua y por vos Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame de amor No está lluvia para todo lado Escúchame, escúchame Confúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Me da un abrazo Para mi corazón Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame de amor No está lluvia Escúchame, escúchame, escúchame Mi corazón Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Que pambién mata saudade De tronco tambo Quien está vivo y longe de bo Diga más perto para mí Vem dar un abrazo Para mi corazón Que sofre de más Escúten, escúten Escúten mensajes de amor Escúten, escúten Escúten mensajes de amor